Este 26, 27 y 28 de octubre estaremos en En construcción Retiro de jóvenes adultos en En el centro de retiros Ecojinaya 425 quetzales por persona Después del 21 de octubre tendrá un incremento de 50 quetzales Inscrito Inscríbete en Inscríbete en Frater Inscríbete en FraterTicket.com Centros de información y entre semana en la Frater librería